hola muy buenas a todos bienvenidos a otro nuevo vídeo hoy os quiero enseñar un estudio de un retrato de ilia repin ilia repin es un pintor ruso del siglo 19 este es el retrato y me interesa estudiarlo porque me parece que el diseño que hizo el pintor de las formas es muy interesante cuando hago un retrato copiado de una pintura antigua o algún estudio siempre me interesa fijarme en algo no no simplemente copiarlo por copiarlo sino pensar en algo que me gusta en algo que me atraiga o en algo que me interesa aprender y plasmarlo este es el objetivo principal creo de hacer copias de pintores antiguos etcétera no simplemente copiarlo por copiarlo sino intentar aprender algo algo que el pintor resolvió muy bien intentar copiarlo y aprenderlo en este caso he empezado buscando la forma general de la cabeza luego he ido a buscar las formas de sombra de dentro me he fijado en el diseño que hizo el pintor de estas sombras no y he intentado reproducirlo igual y después he empezado a rellenar las sombras con un tono claro el sistema que utilizo para hacer este dibujo es un sistema académico intento para empezar separar claramente las sombras de las luces agrupar los medios tonos y las luces en el grupo de luces y mantener todas las sombras juntas y así ordenando de esta manera los valores mes más fácil dibujar algo que es más complejo como es una pintura al óleo como veis la mitad de la parte de la cara derecha está toda en sombra y aunque el pintor es verdad que realizó algunos detalles insinúo el ojo a mí no me interesa lo que me interesa es mantenerlo junto con un valor solo sin poner información para centrarme en añadir información donde tenemos los medios tonos y las luces esta es una forma de simplificar no las cosas muy complejas que tienen mucha información en todos lados a la hora de dibujarlas necesitamos ordenarlas y no podemos poner la misma cantidad de información en todos lados por eso en la sombra donde hay menos contraste es interesante no reproducir todo lo que está pasando también otra cosa que intento trabajar es mantener un punto con más información que los demás en este caso quiero que sea el ojo donde donde centre la atención de la persona que vea este dibujo no las partes de la barba o a lo mejor las partes de arriba del pelo mantenerlas con menos información y menos contraste y conseguir que el ojo y la nariz generen mayor atención para el espectador para conseguir esto lo que hago es en las partes de la línea de sombra de la nariz y del ojo generar más contraste es decir oscurecer más el límite entre la luz y la sombra para explicar cómo gira pero aparte para que la luz se para generar más contraste y que genere más atención esa parte para hacer este dibujo he utilizado lápices desde el h hb b 2b y en algunos momentos he utilizado un lápiz 4b me interesa tener siempre los lápices muy afilados para poder hacer este tipo de sombreado que hago lo que hago para hacer las sombras es entrecruzar líneas en todas direcciones y 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 Gracias por ver el video.